¡Hola! ¿Cómo les va? Les saluda su amiga Diana Cifuentes. Y en esta oportunidad les contaré cómo usar este tónico natural de forma eficaz. Beneficio del aceite de ricino para hacer crecer la barba, pestañas y cabello. Este aceite esencial contiene una gran cantidad de nutrientes que favorecen al crecimiento del vello y del cabello. Entre estos destacan su contenido de aceite ricino oleico, vitamina E y ácidos grasos omega 9 y en menor cantidad omega 3 y omega 6. La utilización de este tónico fortalece, hidrata, estimula el crecimiento y combate la aparición de hongos y bacterias que afectan la salud del área del cabello, las pestañas y la barba. Usos del aceite de ricino. Este nutritivo tónico es seguro para ser usado de forma tópica y lo puedes conseguir en tiendas naturistas. También puedes combinarlo con algún aceite vegetal como es el aceite de oliva o el aceite de coco. Puedes usarlo después del baño o durante la noche para mejorar los efectos. Aceite de ricino para pestañas. Si deseas utilizarlo en estadia del cuerpo y promover su crecimiento y engrosamiento a la vez, debes aplicar todas las noches antes de dormir con la ayuda de un cepillito. Debes asegurarte de tener tus pestañas libres de maquillaje y solo utiliza unas gotas, cuidando tus ojos del contacto con el aceite. Al cabo de unas semanas tendrás unas pestañas envidiables. Aceite de ricino en el cabello. Al utilizarlo para el crecimiento e hidratación del cabello, debes lavar tu cabello con tu champú. Deja que este seque bien y agregas una gota de aceite en tus manos y frotas tu pelo, haciendo énfasis en tu cuero cabelludo. Luego cúbrelo con un gorro plástico por unos 30 minutos. Después remoja tu cabello en agua y aplicas un poco de champú. Se lista este tratamiento unas 3 veces por semana. Aceite de ricino para la barba. En el caso de que estés en la búsqueda de una barba varonil y que ésta sea cuidada y frondosa, tú debes lavar el área de tu barba con un jabón de azufre. Luego secas muy bien toda el área y masajea con una gota de aceite de ricino hasta que quede toda la zona cubierta. Deja que sea absorbido a través de los poros. Recuerda realizarlo todos los días y ser constante. Al cabo de unos 2 meses empezarás a ver grandes resultados, pero recuerda ser constante y paciente. Aprovecha estas maravillosas alternativas del uso del aceite de ricino, es natural y muy seguro para ti. Y el día de hoy vamos a enviar saludos especiales y agradecimientos a Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes les damos las gracias por estar suscritos en nuestro canal. Recuerda amigo y amiga tú que me escuchas, si aún no has enviado tu comentario o si aún no te has suscrito en el canal, te invitamos a hacerlo porque en el siguiente video te estaremos saludando. La persona que no ha logrado amar apasionadamente, desconoce más de la mitad de la belleza de la vida. Que tengas un excelente día.